La inocencia es más poderosa que la experiencia, familia del dicho querida de mi corazón, como los quiero, les podría seguir diciendo mil cositas lindas, pero el día de hoy me encuentro con Luis Arturo, ¿cómo estás Luis Arturo? ¿Qué onda? Muy bien, muy bien, estoy muy feliz de andar por aquí, ya listísimos para darle con todo. Me encanta, me encanta, esa es la actitud, además de que el capítulo de hoy y tu personaje está bien cañón, está bien fuerte y tiene un mensaje muy poderoso para toda la gente que nos ve. Platícame tantito de Iker. Mira, pues Iker es un chavo relativamente bueno, él tiene buenas intenciones con Fátima, que es Mime, y pues bueno, Iker es inculpado de algo que no hizo, algo muy feo, al punto de que casi escapa del país, es algo muy feo. Y es algo que pasa en la vida real, ¿no? Exactamente. Algo que platicábamos hace rato era, si vas a decir la verdad, grítala y que el mundo te escuche y hablar de eso, porque no hay nada mejor, la mejor medicina de todas es hablar. Definitivamente siempre hablar es bueno, es posible para desahogarnos, para todo, pues este capítulo lo demuestra completamente, ¿no? El cómo inculpan a alguien, en este caso a mí Iker justo, que lo inculpan por alguien que no hizo. Que no es su culpa, y hoy en día pasa mucho, pasa mucho que hay personas a las que se ven inculpadas por temas de ego, por temas de despecho, por temas, pues hasta de inseguridades de otras personas, terminan inculpando a otros y terminan arruinando vidas. Sí, en fin, arruinando vidas, arruinando carreras, arruinando reputaciones, todo esto, ¿no? Todo, simplemente por algo que no hiciste, ¿no? En este caso Iker que no tiene la culpa, solo quería conquistar a Fátima. Exacto, exacto. Y aquí en este caso pasan unas cosas que hacen que lo inculpen de unas cosas que por ahí no eran, al punto de que pues Iker se siente tan mal y lo acusan de varias cosas que no tienen nada que ver. Exacto, justo, no, y eso que decimos, ¿no? En la vida hay que aprender a no señalar dedos solo por señalar dedos, ¿no? Exacto. Y que a veces va a haber gente que va a hacer cosas, y si hacen cosas malas, entonces sí, y si te lastimaron y si te afectó, claro que sí, y vamos y lo platicamos y te escuchamos, ¿no? Y estamos aquí para escucharte, pero si la gente es inculpar en mala onda o con mentiras y con cosas que no son ciertas, ahí ya estamos arruinando y podemos arruinarle la vida y hasta acabar con vidas, porque es una situación que ha acabado con vidas. Sí, desafortunadamente es algo que pues el inculpar a alguien y que tú hagas quedar a alguien, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo te inculpo de que, ah, me pegaste, después de decirlo, y este problema se hace mucho más grande y pues puede, literal, como dijiste, acabar con vidas. Claro, y se desencadenan muchas cosas a partir de eso, entonces se me hace que tu personaje es bien importante para toda la gente que está ahí, que nos está viendo ahorita. Pues es que eres un personaje que está intentando salir, no intentando salir, sino que lo inculpan de algo que no quiso y pues... Obviamente, se deprimió horrible. Claro, y eso, y depresión, o sea, por eso digo, es algo bien padre que los que nos ven allá puedan decir como, oye, ¿sabes qué? A mí una vez me pasó eso. Y también se vale que si nos inculpan por cosas que no somos, alzar la voz y decir, oye, yo no fui, yo no hice eso. Yo no hice nada. Exacto, exacto. Me encanta, muchas gracias. Ya no te quiero quitar más tiempo, porque, mira, tú tienes que grabar, yo tengo que hacer entrevistas, entonces, Dios mío, aquí andamos así. Vamos con todo. Pero Iker, muchas gracias, gracias por la lección, gracias por la moraleja y gracias por ser parte del café más famoso de México.